Quik Informatica presenta al equipo RB042 de Cisco. Este equipo posee una avanzada capacidad para compartir internet en una pequeña o mediana empresa. Cuenta con un switch integrado de 4 puertos para conectar dispositivos, ya sean computadoras u otros dispositivos de acceso a la red. Además posee dos conexiones de interfaz 1 para conectarse a dos proveedores de internet. Puede optar por colocarlas en una línea en caso de fallar la primera o bien realizar un balanceo de carga entre ambas para obtener la mayor eficiencia en la distribución del ancho de banda. Es un equipo robusto de fácil administración y gran cantidad de prestaciones. Aquí podemos ver la interfaz de administración. Esta es vía web, por lo que podrá configurar el equipo desde cualquier computadora que posea un explorador de internet. En la pantalla inicial podemos ver un resumen con las principales características configuradas en el mismo, así como su estado general. Este equipo tiene opciones básicas de configuración como otros routers, como ser la dirección IP del equipo y las IPs que otorgará el DHCP a los demás dispositivos de la red si lo dejamos habilitado. También podemos definir en cada entrada WAN qué tipo de conexión tenemos, ya sea una IP fija que nos da nuestro proveedor, un servicio que nos da IP dinámica como lo hace Fivertel, o un servicio que requiere conexión con usuario y contraseña como ADSL, DESPIDI u ARNET. Entre sus opciones de configuración encontramos la de Port Forwarding, que nos permite redirigir el tráfico de nuestra red hacia afuera por un determinado puerto. Usted podrá, por ejemplo, direccionar por puertos de salida cámaras IP para poder verlas desde cualquier parte del mundo como si se encontrara dentro de su red. Dentro de las opciones de administración, tenemos la opción de manejar las conexiones de internet en modo backup, siendo una primaria y una secundaria, activándose esta última en caso de fallar la primera, o bien en modo de balanceo de carga, con lo cual el manejo del ancho de banda se repartirá en forma equitativa en cada conexión. Permite también con su Firewall bloquear contenido inapropiado, así como crear reglas de entrada y salida de datos de nuestra red para proveerle mayor seguridad. Ofrece también priorización de tráfico mediante calidad de servicio, permitiéndonos configurar hasta tres prioridades por cada uno de sus cuatro puertos. Uno de los beneficios más importantes que nos da este equipo es la posibilidad de armar hasta 50 túneles VPN para interconectar sus oficinas, manteniendo de esta manera una única red segura y eficiente. Permite conectar además hasta 50 usuarios en forma remota para aquellos que deseen o requieran trabajar fuera de la oficina. En caso de que ya posea un equipo que provea la VPN, el RB042 le dejará pasar este tráfico sin filtrarlo y sale transparente a la misma. Por último, su opción Wizard le permitirá realizar una configuración asistida en caso de tener alguna duda o ser su primera vez.